qué tal familia de habla deportes un fuerte abrazo el saludo para todas las personas que se vienen conectando a esta hora de la tarde por favor voy a saludar enseguida del otro lado a mi amigo a mi colega al productor de habla deportes Luis Ángel Ortiz señor cómo va le voy a pedir que nos pueda ayudar con el monitoreo de cuántas personas de los que estén hablando porque me parece pertinente irse en vivo a esta hora de la tarde señor cómo está hola qué tal Juan buenas tardes para usted y para todos los oyentes de habla deportes radio en este flash informativo con noticias de última hora claro aquí estamos buen sonido 150 personas que se conectan 200 ya para saber y conocer qué pasa en el mundo junior usted tiene la noticia sepan quiero que sepan que quiero que me excusen por la desprolijidad también de salir en vivo en el carro estoy afuera aquí cerca de haciendo un trámite legal un registro de empresa pero obviamente todo este mundo del junior tiene su vaina Luis Ángel que empiezan a llegar muchas gracias a la fuente que luego me ayudó a confirmar pero junior tiene delantero Luis Ángel parece como así que el junior tiene delantero sí señor parece que junior ya tiene delantero ojo que no me vayan a caer a mí por decir el nombre del posible delantero del junior o por el presente del posible delantero del junior porque una cosa no tiene nada que ver con la otra Luis Ángel oiga pero hombre dejemos el misterio quién es ese posible delantero es colombiano cuántas personas hay conectadas cuántas personas hay conectadas de una le digo por acá mire tenemos 500 personas conectadas 500 personas conectadas dale compartir por favor dale suscribir activa la campanita las notificaciones porque definitivamente usted no se puede perder del contenido habla deporte que donde lo agarre a uno tiene que venir con la información Luis Ángel sí señor de inmediato y para eso estamos los periodistas debemos estar día noche madrugada atentos a la información y en especial el oyente dándole clic y conectándose habla deporte radio en todas sus plataformas digitales 600 personas ya Juan 600 personas conectadas usted me dice si yo salgo de la pantalla cuando yo reviso los mensajes sí señor le voy a yo le digo hágale y yo sostengo acá la transmisión en la pantalla estoy afuera no no ahí está ahí está conectado ok 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 bueno entonces ahí estoy conectado pero me pueden escuchar salud a Carlos Mario Bustillo a Alex Molina a Christopher Caurre a Tony Castrillón usted conoce Luis Ángel Ortiz a un delantero que se llama Andrey Estupiñán uy no el del charco Nariño con apenas 30 29 años de edad jugó en Santa Fe chicos y mal no está hoy también estuvo por el pasto deportes Tolima pocos goles si no estoy mal oiga 28 de diciembre no yo le estoy diciendo que hay una gran posibilidad de que se vuelva delantero del junior y hay chances de que llegue a la ciudad hacer los exámenes médicos y de aprobarlo volverse nuevo delantero del junior ese Andrey Estupiñán delantero mire ahí lo vemos con presente cercano independiente Santa Fe pocos goles en su carrera por aquí estoy leyendo observando su palmarés categoría B con chico campeón torneo apertura con el Deportes Tolima en el 2021 bueno Andrey Estupiñán entonces a los que se conectan ese es el nombre ahí usted salió de la pantalla ahora sí no lo estoy observando no lo estoy detallando 900 personas que se conectan que están interactuando con nosotros entonces a esta hora en habla deportes radio sí entonces voy a voy a voy a cerrar la cámara un momentico Luis Ángel pero aquí estoy todavía usted deje la foto ponchada del hombre Andrey Estupiñán delantero pero obviamente de esos segunda puntas que sirven de extremo no muy goleador claramente es un jugador que le falta a Arturo Reyes yo sigo pensando que el junior le falta un extremo o le falta por lo menos un segundo delantero yo creo que puede entrar en las condiciones yo me quiero poner en parte de la afición rojiblanca sin el ánimo ya de venir a mentir negativismo pero este es este jugador si encaja en los planes del hincha del junior de Arturo Reyes de lo que quiere el plantel rojiblanco yo la verdad no sé a mí no me gusta mucho el nombre de Andrey Estupiñán pero bueno respeto la decisión si se da de la directiva de Arturo Reyes que le apuesta a este jugador entonces usted me habla del extremo del cercano a Carlos Baca de posiblemente ser un refuerzo para cuando no esté cariaco bien y aportarle pero bueno teniendo nombres como León como Berrío sumarle este bueno pero por ejemplo yo no sé no 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 me ponche porque estoy todavía aquí no no tranquilo aquí afuera el tema de Andrey Estupiñán a mí me parece que puede ser una opción para ya pensar en Brian León como delantero centro por ejemplo darle ese descanso a Brian León de no 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 descanso no que sea el suplente de Baca que hoy no es suplente de Baca sino que entra para acompañar a Baca o para ser un delantero de junior para ser un delantero oiga pero hombre no hay otros mejores jugadores en el Barranquilla que Andrey Estupiñán yo sabía que usted me iba a cuestionar a mí por haber llegado Andrey Estupiñán pero yo no tengo nada que ver no no usted no tiene culpa usted es el portavoz de la información usted hace nada más con cumplir y entregarla a los oyentes pero por acá le cuento que los comentarios ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen las personas? Por favor ¿Y cuántas personas hay? Mire hay 890 personas y escriben paquete malo esto es junior nombre por favor alejenlo fiasco ¿Quién viene? Nombre no ha caído bien por lo menos en la gran parte de oyentes que están conectados Paquetaco, otro Pichu Núñez, otro Yesimena Vean los comentarios Mejor dejaron a Carmejor hayan dejado a Carmelo Valencia Carrucha, otras palabras por acá, Otsenas que no puedo leer No por favor, no ha caído bien por lo menos el nombre de Andrey Estupiñán para hacer refuerzo del equipo Tiburón Sí señor, pues eso le voy a contar eso le estoy contando que Andrey Estupiñán Andrey Estupiñán se perfila para ser nuevo delantero del Junior de Barranquilla esas fuentes que aparecen así como de la nada agradecerle por supuesto porque uno confía en la fuente pero luego uno tiene que reconfirmar y eso es lo que tenemos ahora mismo en la información a esta hora de la tarde mi querido Luis Ángel Ortiz Andrey Estupiñán como nuevo jugador del Junior de Barranquilla Sí señor Bueno, esperar entonces que todo esto termine de la mejor manera que llegue, que haga los exámenes médicos y que se ponga entonces a órdenes de Arturo Reyes esperemos que pasen los rigurosos exámenes médicos No me vaya a colgar Luis Ángel Ortiz Siga hablando de los daticos de Estupiñán por favor Sí señor, entonces Andrey Estupiñán jugador posiblemente que estaría llegando a las toldas barranquilleras del Charco Nariño 5 de julio de 1994 pasó por Boyacá Chicó Deportivo Pasto Deportes Tolima estuvo como palmares o tiene campeón en la primera vez con el Boyacá Chicó en el 2017, torneo apertura con el Deportes Tolima en el 2021 esos son los datos más importantes que puede encontrar de este jugador goles en clubes oiga, esto es lo que muchos querían escuchar y muchos quieren saber 25 goles en su carrera deportiva tiene Andrey Estupiñán que viene a hacer regreso con el equipo Tiburón yo no lo llamo refuerzo, yo lo llamo incorporación no sé si esto le va a gustar a muchos, a otros pero para mí, si esto se da, no es refuerzo incorporación entonces para sumar para estar ahí como que a la expectativa de lo que pueda acontecer, pueda pasar con este jugador, repetimos de El Charco Nariño otro jugador a junior si le gustan estos jugadores de por esos lados de El Nariño en aquella vez, o aquella oportunidad de Escuande Tolosa ahora del Charco Nariño este delantero que se acerca posiblemente, ojo, lo decimos como posible porque no se han hecho los exámenes médicos no ha firmado, todavía no llega a Barranquilla pero nuestro director Juan Salvador Bárcenas está trayéndonos a esta hora de la tarde esta información tres de la tarde cincuenta y cuatro minutos para los que se conectan si ustedes disculpen los que quizás estaban en la siesta y escuchan este nombre no les dé rabia no les dé dolor de cabeza ese es el nombre Andrés Estupiñán ahora sí regreso con Juan Salvador Bárcenas perdón, perdón pero estaba firmando un documento estamos registrando la nueva empresa Luis Ángel pues excúsame tú me dices si me está recibiendo bien me voy a orillar muy bien, tranquilo yo no sé qué dicen las redes sociales en estos momentos porque mira yo tengo como 20% de batería y me tocó conectarme aquí estoy con aquí muy cerca de la Circunvalar estaba en la cámara de comercio perdón pero no sé no ha caído muy bien el nombre de Estupiñán no, no, no no ha caído muy bien es más dicen que ojalá no pasen los exámenes médicos que con eso llegamos a 30 mil abonos enseguida en el día de mañana por favor mejor regresen a Tutumendo Valencia al Junior de Barranquilla los comentarios no son no son no son los más agradables ahí perdimos a ustedes de la cámara aquí estoy aquí estoy yo estoy revisando aquí los mensajes deje las fotos también eh eh el tema es de Estupiñán o sea yo no veo o sea por qué habrá sido la escogencia de Estupiñán un jugador que estaba totalmente libre Luis Ángel no y que bueno libre como le gusta al Junior de Barranquilla ese primer paso no me sorprende usted sabe que ese es uno de los modus operantis en algunas oportunidades pero el nombre es lo que sí la verdad me deja con mucha inquietud mucho dolor de cabeza hombre 25 goles cómo se llena Arturo Reyes de razón para traer a este muchacho usted me dice sí que el tema de la alternativa para que León se hace delantero que esté allá junto con Carlos Baca esperando una oportunidad y él entre por el lado extremo pero no sé yo no lo veo encajando en los planes del equipo tiburón espero equivocarme y que pueda rendir el buen jugador para no hacer el ambiente malo porque ya la hinchada de inmediato rechazo rotundo aquí está la persona que dice dice el tema enseguida enseguida se molesta eso es lo que está pasando hasta ahora es más me han dicho un par de fuentes que llega hasta tarde tarde noche movimiento entonces apunta que si está llegando el día de hoy para practicarse los exámenes médicos entonces esto es un mensaje para nuestro gran amigo don Sergio Vargas porque está ahí atento seguro a la información hoy entonces se estaría llegando André y Estupiñán en horas de la tarde noche a Barranquilla 900 personas conectadas con nosotros a esta hora 13 minutos ya de live los que están ahí conectados interactuando vamos regálenos una estrellita compartan denle me gusta ya puede ponchar una estrellita dale compartir dale suscribir activa la campanita las notificaciones perdón perdón por salir en vivo desde el carro perdón a mis socios que están ahí esperando y todo pero había que mover esta información me demoró un rato en confirmar a veces la fuente la fuente como uno se entera muy rápido la fuente a veces se sorprende Luis Ángel por eso pero todo indica que André y Estupiñán llegará a la ciudad de Barranquilla para hacerse los exámenes médicos de aprobarlos será nuevo jugador del equipo Barranquillero a falta de la confirmación confirmación pero todo apunta a que va a ser así señor así que yo creo que eso es de poder terminar el live André y Estupiñán comiencen a buscarlo refriten compartan activen la campanita las notificaciones cualquier cosita nos conectamos en un ratito esa es la noticia a esta hora muchas gracias a los colegas que replican ¿cuántas personas tenemos conectadas? 875 fuerte abrazo a todas esas 875 personas que se conectaron en este live de Habla Deportes 13 minuticos informativos muchas gracias a todos un fuerte abrazo Dios los bendiga chau chau adiós chau 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 ¡Gracias!